Tiene ahora el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar proyectos de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Amparo. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, el pasado de abril se promulgó la nueva Ley de Amparo. Sin embargo, entró en vigor con deficiencias que le impiden gozar de un enfoque plenamente garantista, necesario para satisfacer las obligaciones del Estado previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo primero de la Constitución, es decir, en materia de derechos humanos. Desgraciadamente, esta nueva ley no es la idónea para proteger los derechos fundamentales que nos merecemos los mexicanos. posee enormes carencias, algunas profundamente regresivas, con los derechos fundamentales, tales como la ampliación de las causales de improcedencia, la imposibilidad de promover mediante el juicio de amparo, la inconstitucionalidad de adicciones y reformas a la Constitución, y el permiso que inconstitucionalmente se otorga a las autoridades administrativas para que funden y motiven el acto de autoridad hasta que rinde el informe justificado. Es una ley que fue elaborada sin conexión necesaria y suficiente con la reforma constitucional en materia. La legislación secundaria no desarrolla puntualmente las nuevas disposiciones constitucionales, en concreto, el concepto de interés legítimo, que no lo define y sólo lo enuncia en el artículo 5º de la nueva ley de amparo, la cual también es omisa respecto a la regulación amplia y expresa del amparo colectivo. Se trata de una nueva ley de amparo que incrementa en su artículo 61 las causales de improcedencia del juicio de amparo y con ello afecta la garantía de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17 de la Constitución. La ley de amparo del 10 de enero de 1936 estableció 18 causales de improcedencia del juicio de amparo. En la nueva ley de amparo existen 23 causales. Es evidente que con el nuevo reordenamiento no se busca maximizar los derechos humanos, sino limitarlos al establecer nuevas causales para declarar improcedentes sobre ser y archivar los amparos. Sin entrar al estudio del fondo de los asuntos planteados que promueven los quejosos. Otra crítica resulta de la causa de improcedencia para impugnar vía juicio de amparo adiciones o reformas a la Constitución. Lo anterior, contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permitió la procedencia del amparo en contra de las reformas constitucionales que violan el procedimiento de reformas establecido en los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución. La nueva ley de amparo niega el control constitucional de lo que realiza el Poder Revisor de la Constitución. El Poder Revisor de la Constitución podrá violar el procedimiento de reforma constitucional o aprobar reformas en contra de los derechos humanos y no procederá el juicio de amparo en contra de estos actos. Se trata de una ley en materia de amparo agrario. El Poder Revisor de la Constitución estableció un plazo de preclusión de siete años para promover la demanda de amparo, cuando la ley de amparo anterior no preveía plazo alguno. Se trata de un retroceso derivado del modelo neoliberal que prevalece en México, en el que los derechos sociales son sistemáticamente limitados por el orden jurídico. Se trata de una reforma que afectará a los ejidos y a los pueblos indígenas en materia de suspensión La ley de amparo vigente no sólo afectará a los concesionarios mineros o a los de la televisión, la radio y las telecomunicaciones, sino también dañará los derechos de los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios. Los derechos de los campesinos e indígenas deben de estar protegidos de manera diferenciada a la de los concesionarios del espacio radioeléctrico o a la de los concesionarios mineros. La nueva ley de amparo no establece ningún tratamiento diferenciado en este sentido a una modificación legal antisocial, contraria a los principios de justicia social. Igualmente, es poco garantista con los derechos de los gobernados privar a estos de la posibilidad de solicitar en los amparos directos la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En síntesis, la nueva ley de amparo debe de seguir estudiándose y analizándose por tal razón y para ir corrigiendo algunas deficiencias jurídicas, presento hasta esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto de reforma y adición a diversos artículos a la ley de amparo con el objeto de reducir las excesivas causales de improcedencia aprobadas en la reciente ley de amparo, posibilitar la procedencia del amparo en contra de las reformas constitucionales, así como la por la ratificación de nombramientos avalados por el Congreso de la Unión, obligar a que las autoridades administrativas respeten el principio de legalidad para que no funden y motiven a posteriori, en el informe justificado, el acto de autoridad, proteger a los pueblos indígenas y a los núcleos agrarios, dotar a la ley de amparo de contenidos que garanticen efectivamente el interés legítimo, así como establecer los sujetos legitimados y procedimientos a seguir en el amparo colectivo, permitir que las partes de un juicio de amparo puedan solicitar a la Corte a traer un caso por su relevancia y trascendencia, prever el recurso de amparo en contra de las resoluciones que emitan las nuevas autoridades que se encuentran en el proyecto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, Senador Monreal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.